Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Celebramos en este domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor. Lo recordamos en el segundo misterio glorioso. El Señor subió al Padre, de donde había venido Él volvió, pero volvió llevando a la humanidad con Él. Por eso decimos el Señor subió en cuerpo y alma al cielo. Pero el Señor Jesús no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Aunque Él subió al Padre, como es Dios, Él se ingenió para que, estando Él con el Padre en su gloria, también pudiera estar con nosotros. Y el Papa Benedicto XVI, ese gran santo y sabio Papa, que todavía vive, ya muy ancianito, en una oportunidad hablaba de distintas presencias de Jesús. Una, en la Eucaristía. Jesús está real y verdaderamente presente en el pan y en el vino consagrados. Está en nuestros sagrarios. Nos espera. Y Él dijo unas palabras que nosotros quizá no hemos aprovechado bastante. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tenemos que tener experiencia de que yo he estado un día cansado y agobiado, con problemas, triste, y vine a hablar con Jesús y salí animado, reconfortado. Eso tenemos que tener experiencia viva de la presencia de Jesús en la Eucaristía. También está presente Jesús, dice el Papa Benedicto, en la palabra de Dios. De hecho, cuando se termina el Evangelio, el sacerdote o el diácono le dicen, palabra, ¿de qué? Del Señor. Y nosotros respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Cada domingo, Dios nos da, nos manda como una carta a cada uno. Y debemos nosotros tratar de responderle en esa semana a la carta que Dios nos dio. En la primera encíclica del Papa San Juan Pablo II, Dios está presente, de algún modo, en cada persona. En cada persona vive Jesús. De manera que si tratamos mal a una persona, tratamos mal a Jesús. Si tratamos bien a una persona, tratamos bien a Jesús. Qué importante, ¿verdad? Por ejemplo, los que comulgamos, tenemos que dar ese testimonio de buen trato, de cariño, de no violencia, de comprensión. Es decir, actuar como actuaría Jesús. Cristo, de algún modo, está presente en cada persona. Y en un borrachito, también está Cristo presente. Y en una persona enferma mental, también está Cristo presente. Y en una persona descuidada, así, mal vestida, también está Cristo presente. Qué misterio, ¿verdad? Y también, qué respeto debemos tener por cada persona. Entonces, un cristiano que sea consciente de esto, no va a humillar a nadie. No va a robar a nadie. No va a hacerle daño a nadie. Si trató mal a alguien, le pide perdón. ¿Por qué? Porque en esa persona a la que yo ofendí, a la que yo grité, está Cristo presente. Y además, por si acaso faltaba alguna cosita, Él nos dijo que al final de nuestra vida nos van a hacer un examen. Y ese examen, podemos resumir las preguntas en una sola. ¿Cómo trató usted a los demás? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba enfermo y me fueron a ver. Estaba en la cárcel y me fueron a ayudar. Eso lo dijo muy claro el Señor. ¿Por qué se nos olvidará? Si Él dijo clarísimo que Él está presente en cada persona. Está presente también Jesús en los que nos dirigen, en los superiores, en los que dirigen, la persona que dirige nuestro trabajo. Ahí está presente Jesús. Está presente Jesús también en los que nos orientan espiritualmente. Un sacerdote o una persona que nos ayuda, que nos orienta espiritualmente, en esa persona está presente Jesús. Está presente Jesús en los acontecimientos. Lo que llamaba San Juan XXIII los signos de los tiempos, en las cosas que nos van pasando. Dios siempre nos quiere decir algo. Decía el gran Papa San Pablo VI, Dios siempre habla para quien quiere oír. eso que me sucedió no fue porque sí. No. Dios me quiere decir algo con eso. Lo que nos está pasando en Venezuela, esta casi tragedia que vivimos a diario, el Señor nos quiere decir algo con esto. En todo esto que nos está pasando, está presente Jesús. También estuvo presente Jesús cuando la barca casi se hundía en la tempestad y los apóstoles gritaron y clamaron a Jesús y Él calmó la tempestad. Está presente también Jesús en la creación. Nosotros, queridos hermanos, hemos perdido mucho la capacidad de admirar. A veces hay unos atardeceres bellísimos y uno más pendiente del celular o de cualquier otra cosa que de levantar los ojos a mirar. Ustedes se han fijado, por ejemplo, en la belleza de una orquídea, los detallitos mínimos, eso lo hizo Dios en una florecita que a lo mejor durará dos, tres días y después se marchita. Y nosotros no somos capaces de admirar. Felicito hablando de admirar a las personas que leyeron muy bien. Felicitaciones. Hay que tratar con mucho respeto la palabra de Dios y ustedes leyeron muy bien. Se entendió perfectamente, con calma, no atropellando, entendiendo perfectamente lo que ustedes proclamaban. Porque como no tenemos nosotros los textos, si el que lee no pronuncia bien, pues uno se queda tratar con mucha delicadeza la palabra de Dios. Es decir, el Señor se fue, pero al mismo tiempo se quedó y nos hizo una gran promesa que la recordaremos el próximo domingo. ¿Con cuál solemnidad? Pentecostés. Fue cuando la iglesia salió al público. Estaba escondida. Ese día, el Espíritu Santo lo llenó de fuerza. Parrecía, se dice en griego, parrecía, entusiasmo, ánimo, qué miedo ni qué nada, que los vamos a meter en la cárcel, métanos en la cárcel. Hay que obedecer a Dios primero que a los hombres. Y esos son los mismos que hacía un tiempito estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Porque lo que le pasaba al maestro le pasaba también a los discípulos. Ellos pensaban que venían a buscarlos para crucificarlos también. Y esos hombres que antes eran gallinas y miedosos, se convirtieron en unos apóstoles imparables, imparables. Ya nadie pudo detener la fuerza que la palabra de Dios llenaba sus corazones. Eso fue producto de la fuerza del Espíritu Santo. Y lo que no habían entendido, entonces lo entendieron todo con claridad. y por eso es una fiesta muy, muy importante la del próximo domingo. Además, también ese domingo de Pentecostés es el día del seminario. Tenemos que rezar mucho por el seminario. Mucho. El Señor nos dio la clave para las vocaciones. rueguen al dueño de la Mies que envíe obreros a sus campos. Rueguen, rueguen. En muchas parroquias los jueves hay la Hora Santa dedicada a rezar por las vocaciones, por la santificación del Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. dijo un día en una oportunidad dijo el santo cura de Ars dejen a un pueblo sin sacerdote y pronto terminará adorando a las bestias. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y ahora el Táchira tiene un compromiso más allá de los límites de de la tendida y de abejales y de San Antonio. El vicariato apostólico del Caroni fue encargado por el santo padre a el Táchira. Ya tiene un obispo propio, Monseñor Gonzalo Ontiveros que será ordenado pues en una fecha que ya se avisará. Y ya hay un equipo de sacerdotes, de seminaristas y de seglares que lo van a acompañar en esta primera avanzada para que él no vaya solito sino que sea como un equipo en grupo como los mandó Jesús en grupo siempre en grupo. Todo eso se realizará si nosotros se lo pedimos con mucha fervor al Espíritu Santo. Todo eso son signos de que el Señor está presente en medio de nosotros. Y lo último que quería comentarles es que en la vida cristiana en la vida del cristiano se corre el peligro también de que nos domine la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? ¿Cuál es? Ustedes que saben de tanto de física y de tantas ciencias no, no la pegan ¿no? ¿No se le viene nada a la cabeza? ¿Ni habla de mí siquiera? Repita, a ver, muy bien. ¿Es la fuerza con la que ha traído los objetos a la Tierra? A todos los objetos tienden a subir o bajar? A bajar. Y nosotros en la vida cristiana, en la vida espiritual tendemos también a bajar. Hizo un retiro en cualquiera de los movimientos y salió fervoroso y a la semana ya empieza a aflojar, se empieza a salir el aire al globito y ya el que estaba tan fervoroso, no, yo no voy a la reunión esta semana, ¿por qué? No, no tengo ganas ya, ¿no? Empezó con brío y terminó con escalofrío, decimos los gochos por aquí, ¿verdad? Empezó con brío, con entusiasmo, empezó en la universidad con todo el ánimo y no fue capaz de ni siquiera sacar el primer ni el introductorio en la UNED, nada, empezó el matrimonio con mucho ánimo y ya al año siguiente ya se quiere divorciar, se nos acabó el amor padre, todos tendemos a bajar, a aflojar, a ceder, solo con la fuerza de Dios, con la ayuda de buenos amigos, uno sube, sube, así como subió el Señor, nosotros tenemos que subir con Él para algún día estar con Él eternamente en el cielo, eso que decía tan bonito la oración, donde subió la cabeza, sube también todo el cuerpo, muy bien, pidámosle pues al Señor que esta fiesta de la ascensión, esta solemnidad de la ascensión nos ayude a ver en qué yo voy bajando, empecé tratando muy bien a a la cuñada que recién se casó con mi hermano, pues ya le tengo como rabia, ya me da como cosa, yo empecé tratando bien a la suegra, pues ya esa viejita me está cansando, ya empieza el tío Paco con la rebaja, y empezó con entusiasmo en la católica a estudiar y eso que quería comerse el mundo, pero ya no, es mejor como copiarse, ole, este, ¿verdad? porque hay muchos que en vez de estudiar se copia, pues yo también voy a, todos tenemos el peligro, empezó el sacerdocio con ánimo, ya ahora empezó a gustarle una chama del coro, ay señor, y ya no tiene ganas de rezar, en estos días un padre publicó los días síntomas del COVID sacerdotal, y muy bien, muy bien, uno lo va leyendo y dice, cierto, son síntomas de que no vamos subiendo, sino vamos más bien bajando, vamos más bien bajando, pues esta fiesta de la ascensión nos invita a subir, ahora más tarde la iglesia nos dice, levantemos el corazón, y ustedes ¿cómo responden? Mentira, ¿no? ¿Quién sabe dónde tendrá el corazón? pero levantado es el Señor poco, poco, poquito, poquito, pues a ver si es verdad que lo que yo digo en la misa, el Señor dice, sí, esa señora, esa muchacha, ese joven tiene mi corazón, su corazón levantado hacia mí y me mira, me hace lo que yo quiero, qué bueno ese muchacho, qué bueno esa señora, qué bien, tiene su corazón levantado hacia Dios. Continuamos la Eucaristía, vamos a tener ahora también aquí, bajo las apariencias de pan y de vino, la presencia viva de Jesús y aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo, lo vemos con los ojos de, ¿de qué? De la fe, la fe, con los ojos de la fe, creemos que en esa hostia y en ese vino consagrados está realmente Jesús, aunque yo no entienda ni Papa, no hace falta que entienda, además, mi cabecita es muy, nuestra cabeza es muy cortica para entender un misterio como el misterio eucarístico. que no entienda que no entienda que no entienda que no entienda